Ayer registramos que la Fiscalía debe pedirle perdón al almirante Gabriel Arango Bachi por lo que sucedió con su caso, un caso que lo tuvo detenido por lo menos 18 meses, 18 meses por cuenta de falsos testigos. Señor almirante Gabriel Arango Bachi, es un gusto saludarlo. Buenas noches. Bienvenido a Redman Noticias. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho y aquí vamos y seguimos luchando contra estas infamias que ocurren en nuestro país y que la lucha debe ser porque no se repita nuevamente contra ningún colombiano. Señor almirante, ¿quién estuvo detrás de este montaje? Mire, realmente yo no tengo las pruebas para decir fue este o este. Lo que sí tengo los indicios, porque todo apunta hacia allá, es que ahí habían algunos personajes funestos dentro de la institución que tenían la intención de sacarme a mí de la línea de mando. Eso no es más. Yo terminé de hacer unos juegos centroamericanos en Cartagena y salieron muy buenos. Y en cinco meses quedé convertido, después de haber sido casi un héroe, habiendo sacado los juegos, quedé convertido en el delincuente y en el narcotraficante más grande de Colombia. Sin saber yo qué pasaba. Todo me apunta a que fueron estos tipos que estaban con ansias de poder dentro de la institución y lograron su cometido, que fue sacarme y poder llegar ellos y estuvieron en el gobierno anterior. Señor almirante, cuando usted dice estos tipos, ¿a quién se refiere? Yo me refiero a ese almirante que estuvo comandante en los años 2006, 2007, ese almirante Barrera, y había otro almirante, el Chandía, que era el jefe de inteligencia, de donde la contrainteligencia, de ahí salió todo. Eso no salió de ningún lado. Ellos entregaron una serie de... Lo mismo que pasó con el montaje que le hicieron en el hacker al doctor Oscar Iván Zuluaga cuando él perdió la presidencia. El mismo modus operandi. ¿Y quién estaba ahí? Ese señor en Chandía. Así las cosas, señor almirante. En su opinión, ¿cuál es la responsabilidad del expresidente Juan Manuel Santos en este caso? Hombre, desafortunadamente Santos, en ese momento, ministro de Defensa, yo lo he dicho, no tuvo el criterio. Fue un descriteriado y le faltaron realmente pantalones para decirle a este par de señores que estaban atrás mintiéndole. Estaban mintiendo. Porque ellos fueron los que le dijeron al ministro Santos, y el ministro Santos se lo dijo al presidente Uribe, de que el poco de mentiras. Tanto es que le dijeron la mentira de un recibo donde estaba mi huella, y resulta que ese recibo era falso. A mí me retiraron de la Armada y me armaron este tremendo escándalo y esta tramoya con un recibo falso que la misma fiscalía dijo que fue falso. Y después, cuando vieron que se le cayó el montaje del recibo, aparecieron tres jóvenes testigos falsos que eran informantes de la contrainteligencia, tres pobres tipos que les pagaron 300, 500 mil pesos y vinieron a declarar en contra mía. Pero, ¿dónde están los autores intelectuales de este asunto? Ahora mismo hay, de esos tres testigos falsos, uno fue asesinado, el otro lo condenaron a ocho años, hace dos años, y el otro está en este momento siendo juzgado como re ausente, pero me dicen que está desaparecido porque tiene orden de captura hace cuatro años y no aparece. Señor almirante, el monto económico que debe pagarle usted la fiscalía ¿alcanza para resarcirle no solamente el daño económico de su bolsillo por haber pagado a los abogados, sino también ese daño moral a su buen nombre que le hicieron? No, yo no he estado nunca pendiente de la parte económica y quiero que mucha gente lo sepa. A mí, hace ocho años, cuando yo entablé la demanda, la fiscalía me ofreció, en un proceso de conciliación, me ofrecieron 700 millones de pesos en dos oportunidades, diciéndome que era de las sumas más altas que pagaba la fiscalía, y yo rechacé las dos oportunidades, las dos ofertas de los 700 millones, porque yo no negocio el honor y la dignidad de mi familia y de mi institución. Le rechacé en dos oportunidades. Lo que ahora el Honorable Consejo de Estado considera que me deben pagar no cubre ni la mitad de lo que yo me alcancé a gastar en ese proceso, pero lo que yo buscaba no era eso, no era el resarcimiento económico, era el honor y la dignidad de una persona, de una familia, y el honor y la dignidad de una institución, como la mía, que fue la Armada a la que le serví durante 36 años de forma impecable. Yo no manché mi uniforme, el uniforme blanco no se mancha, lo mancharon ellos con esa tramoya tan horrible que hicieron. Señor almirante, usted ahora que puede hablar con sus hijos, ¿qué les va a decir? Yo siempre les he dicho desde que comenzó el proceso, como lo estoy escribiendo en algunos apartes, yo vi la dureza de una acusación tan grande. Ellos me habían visto como director de la Academia de la Escuela Naval de Oficiales, después los cargos tan importantes como la dirección de los Juegos Centroamericanos, un compromiso internacional, y resulta que de un momento a otro, de un momento a otro, quedó convertido en un delincuente. Me tocó explicarles a ellos qué había pasado, de dónde venía, pero llevamos hoy, 3 de diciembre, se cumplen 11 años de haber salido. Hoy fue, en el año 2009, la Corte Suprema de Justicia, el 3 de diciembre del 2009, falló diciendo que yo era completamente inocente de los cargos, y ordena investigar a Juan Manuel Santos, ordena investigar al almirante Barrera, y ordena investigar a otros, a los testigos falsos. Yo he tratado de conseguir, por todas partes, dónde está o qué pasó con la investigación a Juan Manuel Santos, qué pasó. Nadie me da razón. El que debe decirle al país qué pasó, es el que era fiscal en esa época, el doctor Mendoza Diago, que él nos avise y nos le diga al país si él cumplió la orden que dio la Corte Suprema de investigar a Santos. No aparece por ninguna parte ninguna investigación, si lo indagó o lo archivó de una vez. Finalmente, señor almirante, ¿en dónde están esos autores intelectuales, en su opinión, de este caso? Eso es lo que yo le estoy pidiendo a la justicia, que se investigue con todo el acervo probatorio que hay, que la justicia investigue y determine quiénes son los autores intelectuales de esta infamia. Esto fue un caso que no solamente afectó mi buen nombre, el de mi familia, que fue mi lucha, sino el de una institución tan seria como la Armada Nacional, y fue una noticia y una cosa infame que salió, que trascendió las fronteras colombianas. Eso fue una noticia internacional donde un almirante, no Arango Bachi, un almirante de la Armada Nacional estaba comprometido a actividades de narcotráfico, siendo completamente falso. Pues señor almirante, Gabriel Arango Bachi, es un gusto saludarlo, nos da mucho gusto verlo, y le deseamos mucha suerte en lo que sigue en este proceso de aquí para adelante. Buenas noches. Muchas gracias, no saben cómo les agradezco, y un saludo cordial para todos.